Se lo pase no decida Oh chiquito que no nos lo dio No, no De Iguacanco Y no se que yo me cuela Vido siempre de la feliz Ay, ay, ay O se debe de mí Écua Pésalo bien Pésalo bien Pésalo que parando Más que de la barra de mi casa Yo no me a mi levitaba Más que de la barra de mi casa Pésalo bien Pésalo bien Tú no sabes que yo sé Que tu barra de mi casa Tú no sabes que yo sé Que tu barra de mi casa Tú no sabes que yo sé Que tu barra de mi casa Tú no sabes que yo sé Que tu barra de mi casa Te誓in solo Pésalo bien Tengo